¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estoy con un amiguete, ahora se lo presento. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, aquí estamos Magazine, hoy tenemos un montón de cosas. Lo vamos a pasar muy bien, ya te lo digo yo, y espero que estas horas de la tarde, son las 7 y cuarto, ¿no? Más o menos, miro aquí al lado, a ver si tienen reloj, y me miro ahí arriba, porque hoy estoy de rojo así con un polo de españolo, esta marca de ropa que me viste y que tiene un gusto estupendo para vestir personas, qué maravilla, extraordinario. Hoy lo vamos a pasar muy bien, tenemos un poquito de todo. ¿Me habéis puesto de irte así? ¿Qué queréis? Que coja el muñeco y lo ponga así, ¿no? Bueno, este muñeco les cuento. Cuidado que me vengo arriba, ¿eh? Sí, todos hemos hecho el salto del agua. Bueno, no les cuento, bien bailado. Es que vamos a hablar de pelis y todo esto, siempre te sacan a ti. Este muñeco estaba aquí en la 8 Mediterráneo por ahí, por ahí suelto y demás. Yo lo vi un día y nos hemos enamorado un poquito. Según nuestro realizador Ernesto, lo hemos bautizado como Piquito de Oro. Son cosas de Ernesto que un día lo conocerán o no, y si quieres salir en la tele que me estará diciendo ya que no. Pues se va a quedar aquí con nosotros y va a estar presente. Piquito de Oro se queda con nosotros. Bueno, total, que tenemos un programa preparado para ustedes, muy bonito, muy divertido, donde tenemos curiosidades del cine. Vamos a tener magia aquí en directo también con un mago estupendo. Y luego vamos a hablar un poquito que Rocky hubiera sido también chula para empezar porque va a venir Yuza, que creo que lo conozco hace años y todavía no pronuncio bien su nombre. No lo pronuncia nadie en el mundo, solamente que él. Hablaremos de boxeo, todo eso en un ratito. Pero ahora ya me voy a presentarles a la bailonga que estaba aquí al lado, que dice, Quique, me voy a venir igual vestida un poquito de colores, que es lo que viene siendo el muñeco que tenéis aquí, porque le mandé una foto. Es verdad, estamos juntados. Buenas tardes. Hola, Quique. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien. Déjame que salude también a Raúl Quintana, que está allí, que es nuestro mago, que se está preparando. Hola, Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿todo bien? Gracias, ¿todo bien? En un rato estoy contigo. Si necesitamos algún tipo de ayudante, será nuestro ayudantito, ¿eh? Ok, muy bien. Nos van a hacer magia dentro de un rato, ¿eh? Sí, sí, a toque. En un ratito estoy. ¿Cómo estás? Buah, muy bien. ¡Oh, qué barbaridad, qué energía, qué cosas estas horas de la tarde! Y es que te ponen dirty dancing y te vienes arriba, ¿no? A mí me apetece ahí hacer un... Un porté, ¿cómo no? Un porté, un porté. Como Julio, que es un amigo que estuvo aquí, Julio Porté, que estuvo. Estamos de enhorabuena, ¿eh? Uy, sí. Bueno, primero, me encantan tus zapatillas, chanclas, sandalias, no sé cómo llamarlos, que son así como pomposas. Son pomposas, sí. Pero para bailar estas, no, ¿no? No, no, no puedes. Porque tú también bailas. Yo bailo. Tú cantas, bailas, enseñas. Enseño, interpreto a veces. Enseñar no, no estamos refiriendo a que estés ahora diciendo... No, no, cancan no, aunque también. Lo que haga falta. Creo que estamos de enhorabuena porque hoy vamos a hablar de curiosidades de películas y curiosidades muy bonicas. Pero antes de entrar en eso, quiero que me comentes que tú y tu hermana os habéis vuelto más locas de lo que estáis, que esto mola mucho, porque vosotras no estáis muy bien y eso mola mucho. Y os habéis abierto una brecha o algo, una academia de artes escénicas, podemos llamarlo así. Sí, así de repente nos levantamos un día y dijimos, vamos a independizarnos. Adelante. Os levantaste y os miraste y dices, ¿has pensado lo mismo que yo? Sí, sí, fue algo así, ¿eh? Es así, ¿no? Estábamos andando por el río y de repente... Pero por las aguas, por encima. Y en verdad te os he visto, Moisés, se abrieron las aguas y tuvisteis una visión. Y dijimos, oye, ya está bien, ¿no? Y nada, hemos estado buscando locales y al final es que tenemos que estar cerca tuyo, ya lo sabes, no podemos vivir. Nuestros corazones palpitan como una patata frita, ¿verdad? ¿Quién es? Pum, pum, soy yo. Podemos cantar entre medias de la sección. Ya ves. Ya ves. ¿Qué has dicho? No ha dicho nada. ¿Qué te parece el muñeco? ¿Bien, no? Me parece estupendo. Sí, es piquito de oro. Todavía es eso, dudo de qué es. No sabemos, esto es la historia. La extracción es bonita. La extracción es bonita, pero menos de una muela. Ah, no, eso es extracción, no lo sé. También, también. Extracción, extracción amarillo, como el piquito de oro de nuestro este. Bueno, hoy vamos a hablar de cine, me gusta el cine, soy un apasionado del cine y aunque parezca mentira, como decía la canción, como mi suerte me pongo colorada cuando me miras, ¿del cine antiguo? Sí, a mí también me gusta mucho el cine antiguo. ¿Cuál sería tu película favorita de cine antiguo que digan? Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Me encanta Ciudadano Kane. Y Cinema Paradiso me encanta también. Oh, qué buena. Y Fellini. Amo. Oh, y tú, 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 estoy muy cantadino hoy. ¿Cuál es tu película favorita? Hombre, antiguo tengo muchas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, a los hermanos Mars me gustan mucho, yo del cine clásico de los hermanos Mars, he visto muchas de Chaplin, diría que esos son clásicos y demás, pero por no hablar de mí. No, son muy buenas. Claro, es que son buenísimas. Sí. Y de Buster Keaton, me gustan también. Gente de antes que dice, ¿cómo es esto? Pues que gente más adelantada a su tiempo, ¿eh? Hay cosas que se hacían en cine antes, igual que en teatro, que hoy en día no se podrían hacer. Y te lo digo así con ese convencimiento. No, dilo, dilo. Pero así más convencida y con el dedito acusador. Así. Que lo sepas, que hay cosas, ¿eh? Ahora estarían como súper prohibidas. Sí, por ejemplo. Sobre todo cosas que se hacían en los 80. O sea, tú te imaginas ahora hacer escenas, no se pueden, determinadas escenas. Ainara Cuenca, ¿vamos a hablar de algunas películas en concreto? Sí, porque hoy estoy romanticona. No sé si es la primavera, pero me he dado cuenta de que todo lo que te traigo hoy es romántico. ¿Estás como enamorada de la vida? De la vida. Y de nuestros corazones en sinergia que estamos conjuntos. ¡Pum, pum! ¿Quién es otra vez? Habla de la muralla. No, esto aquí lo cantaba. Decía, pum, pum, ¿quién es? La rosa y el clavel, abre la muralla. Esto me lo estoy inventando yo un poco. Puede ser. Es probable que tenga que tomarme dos medicación. Sí. No, pero esta canción existe, no la conoce nadie, solamente la conozco yo aquí. ¿Niki, tú, que eres muy musical? Sí, a Niki sí. Yo no la conocía. Niki, Ricky y Piki le hemos puesto antes a... Oye, ¿y con qué película empezaríamos? ¿Robantícona? Diltia Bansin. Oh, claro. Ah, por eso, claro, no la han puesto. ¿Tú qué te crees que aquí todo es así? No. Pero vamos a hacer el salto, ¿no? Pues esa es una de las cosas importantes que comentar de Dirti Dancing. Cuéntame. Tú sabes que, bueno, está protagonizada por Patrick Suárez y por Jennifer Grey. Míralo, estos dos. Patrick Suárez era el guapo de la época, ¿verdad? Sí. Yo estoy enamorada de Patrick Suárez todavía. Yo creo que Patrick Suárez era... ¿Tú sabes que Patrick Suárez te dio una cosa a su madre, la bailarina? Sí, de ballet. De ballet. Y por eso él empezó a bailar un poquito. ¿Tú has visto qué porte tienes, que ya está colocado? Por tele, todos los portes pagazos tiene. Es verdad. El salto no se hizo hasta el día de la grabación, porque ella tenía un miedo, un miedo tremendo a hacer el salto. Madre mía, es que mira lo que saltó. Imagínate, pues salió así de repente. Oye, ¿y sabes que ellos dos no se van muy bien? Fatal. También lo sabes, ¿cierto? Fatal. En el 84 grabaron... Como tú y yo, lo que pasa es que estamos en la tele y no se nota. ¡Ay, broma! Agua así a puesta para que no se note. Pero... Grabaron Amanecer Rojo. Sí. Y... Que de guerra, ¿no? Y fatal. Empezaron, bueno, muy mal. Esa peli no tenían encuentros buenos. Y cuando les tocó grabar Dirty Dancing, pues decían, esto no va a ir bien. Al final hicieron las paces conforme iba avanzando la peli, pero... Hay una parte que nos sale, que están formando los dos una pipa de la paz al final, le decían, hacemos las paces y demás, pero fuera de... Es que hay una historia en una plataforma, que no puedo decir que se llama Netflix, y no lo voy a decir, no lo voy a decir en ningún momento que se llama Netflix. Y que hay movies, o sea, películas, y te cuentan la historia de Dirty Dancing. Yo la vi anoche un poco, qué guay. Después de Kiki Show, claro. Ah, que tenía con los deberes eso. O no, lo hice una noche, no lo sé. Que en la tele nunca se sabe el día que es. Hoy parece que sea un día y que es por la mañana, hoy por la tarde, o a lo mejor es por la noche. ¿Por la noche? No, son las 7 y cuarto, las 7 y cuarto de la tarde. Bueno, como es una peli que no dieron mucho presupuesto para ella, tú lo sabes, no sabían dónde grabarlo, necesitaban un resort, porque se supone que se desarrolla, creo que, por la zona de Nueva York, por las afueras, la peli. Exactamente, sí. Pero este resort está en Virginia y era muy barato. De hecho, existe, y hoy puedes ir a pasar unas vacaciones como la familia Housman. Qué bonito. Ahí, en Virginia. Que ella se llamaba Baby, ¿no? Baby. Baby Johnson. Baby, ¿y tú sabes que los nombres también tienen que ver con la escritora? Sí, porque parece que es la vida un poquito de ella. De ella. Ah, y que cuando se metían en los sotanos a bailar. Do you love me? El dirty dancing. Do you love me? Do you love me? Eh, que vengo arriba. No, no, no. Y hacían así ondas. Hacían ondas, sí, señor, me acuerdo yo. Yamajas, algunas motos también, tonterías, da igual. La historia transcurre en verano, la historia transcurre en verano, pero se rodó en otoño porque era cuando el resort estaba más libre. Entonces, para que todo pareciera verde y muy veraniego, lo pintaron, pintaron las hojas de color. ¿Cómo son? Es la edad. El otro día la vi otra vez y dije, sí, pero hay cosas que se me van. Ya no, ya no. En algún momento dado, es cierto esto, has intentado hacer el salto en el agua, ¿verdad? Sí. Esto lo hemos hecho todos. Sí. ¿Con éxito o sin éxito? Sin éxito. Nunca he tenido éxito con el salto. ¿Quieres que lo hagamos hoy? Que venga la piscina hinchable. Ya le entra una piscina, nos ponemos un bañador detrás de los barriles estos que tenemos aquí, y salimos. Raúl, tú has intentado hacer el baile y el salto. Sí, sí, claro, claro. Y Raúl, dices el siguiente. Sí, claro, claro. ¿Has dicho algo? No, vale, calla. Este está muy hablador este, claro, el piquito de oro. Bueno, vamos a dejar a Dirty Dancing de lado, ¿te parece? Sí. Porque Dirty... Hay que verla, ¿eh? Que no la haya visto, que la vea, ¿eh? Hombre, Dirty Dancing hay que verla, es un clásico. Bueno, fíjate cómo creció y... Yo me acuerdo en aquella época que ibas al videoclub, ¿te acuerdas del videoclub, no? Hombre. Y te decían, oye, ¿está Dirty Dancing? No, apúntame para cogerla. En mi pueblo el videoclub se llamaba la Casa de las Bombillas. Ya, pero no vamos a hablar de tu pueblo. No nos detees detalles de tu pueblo, ¿eh? Así de repente. Porque son una idea. Lo primero que me sale, te lo digo. Claro que sí, bombilla, venga. Y una canción con bombilla. Don Gato y su pandilla han roto una bombilla. Eso tampoco existe. Madre mía, cómo estamos. Niki, ¿tú tampoco has estado? Sí, Niki. ¿Tampoco? Uf, estuido. Que no existe. Que sí que existe. Don Gato y su pandilla han roto una bombilla. Su madre la ha pegado con una zapatilla. Con la zapatilla voladora. Buscármela, por favor, en YouTube y ponérmela. Ahora que se pueden poner vídeos de YouTube. Cosas mías. ¿Qué más cosas has traído? Every night in my dreams I feel you. Qué bonita. ¿En qué inglés tengo, eh? ¿Cómo te ves? ¿Qué es? Hombre, que la sabemos. Raúl, ¿sabes cuál es? Hombre, por supuesto que la sé, claro. Pero no lo vas a decir, ¿no? Titanic. Titanic, hombre. ¿Quién no conoce a Titanic? Titanic. Que también lo hemos hecho todo de... Soy el rey... Ya, igual, la botella. Soy el rey del... Ah, igual es por lo del Titanic, porque el agua. He muerto con un iceberg, piénsalo. Imagínate. Y se va por ahí de atrás. Soy el rey del mundo. Sí. Me lleno de orgullo y satisfacción. Este era el otro, eh. Qué bonito. Qué grande. Que en un principio, y eso creo que tú también lo sabes, porque es súper conocido, pero lo decimos aquí también, que la canción no iba a salir, porque James Cameron decía, no, quiero canción. Y su compañero... No, decía así, decía... No, I don't... I don't know... Movie, movie. I don't know movie. Please. Please. Bueno, pues no quería, pero su compañero, su compañero productor, le dijo a Celine Dion, grábala así, a lo vaginis, sin que se entere nadie. Y cuando la pusieron, fíjate, ganadora de Oscar, que Winsley la odiaba. ¿Tú sabes que los chinos, que mandamos un abrazo a todos los chinos que nos estén viendo, a todos los asiáticos en general, están haciendo una réplica exacta del Titanic y que en los próximos años va a azarpar, como con la canción de Camela? Qué mal rollo. Sí. Yo no sé si tú te subirías en una réplica del Titanic. Yo sí que he ido a ver la exposición museo del Titanic, que estuvo muy cerquita por aquí y me gustó. Está muy bien, pero... Yo no me subiría, eh. Es una película, historia, pero esto es una historia real, lógicamente, que sucedió. Creo que en 1915, 1913, por ahí aproximadamente. Sí. Y fue una tragedia bastante, bastante gorda. Jack, el personaje de Jack, existió de verdad. Sí, hombre, todo. Jack Dawson murió en el... Bueno, en la catástrofe del Titanic. Sí que es cierto que hay mucha química y por eso también... Mucha agua. Mucha agua. Mucha química entre los protagonistas. La primera escena que grabaron fue la de Píntame, Jack. Sí, Píntame, Jack. Y también se dice que en esa escena, cuando había tanto agua, dijo, le dijo Jack a ella, ¿quieres que hagamos el salto de ir, tíate? Sí. Como hilas, eh. Como hilas, ¿eh? Como hilas. Qué cosa. Y dijo ella, no me viene bien ahora. Y las pinturas, cuando aparece Jack pintando la que se le ven las manos, son las de James Cameron, porque todos los dibujos los hizo él. Ah, pensaba que todos los dibujos llevan a Roma, ¿eh? Te imaginas. ¿Puedes tumbarte que te voy a pintar? Píntame, Jack. ¿Quieres un collar de estos, eh? Gracias, sí. El collar también es cierto, ¿no? Quédate así todo el rato. Que veo una depilación de sobaco. Enhorabuena. Oye, es verdad lo del diamante, que no era tan gordo, pero que existe también y había por ahí muchos secretos relacionados con la historia real, con la historia que se llevaron luego romanticona. También se ha creado un mundo en torno al Titanic que se... habrá mucho de... de mítico, de cosas que, bueno, sensacionalistas. Sí, es que ahora no me sale la palabra. No, pero no pasa nada. Cosas inventadas. Exacto. Sí, podría ser esa palabra. De verdad, ahí estamos. Con Gato y su pandilla ha roto una bombilla, por favor, como no sabéis esta canción. Esa existe. Hay un montón de anacronismos en Titanic. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, cuando pagan con monedas se ve la cara de Roosevelt y Roosevelt no fue presidente en esa época. O sea, ahí metisteis la patita. Fue presidente del 33 al 45, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero ganaron un montón de Oscars. Un montón. Y luego dice Jack en un momento que él nadó en un lago. Él nadó en un lago. Estaba haciendo referencia, perdóname, con el dedito acusador, voy a ponerlo así para que salga en plano, de la imagen que ha salido justamente antes. Sí. Fíjate cómo le voy a dar a Jack en el oído. No puedes. No puedo, qué malvado. Que la escalera la hicieron como exactamente igual con unos metros menos, pero exactamente igual la que hicieron hacer. Claro, y es que el coste de la producción de la película fue más elevado que el de la construcción del barco en el 10, se construyó Titanic en 1910. Mira, la construcción del barco fueron un millón y medio de libras en la época. Mucho. Hoy en día, en el año 2000, sería como unos 8 millones de dólares. Qué maravilla. Pues la película costó 200 millones de dólares. ¿Te sabes alguna frase de esa película? ¿No? La de Soy el rey del mundo. Sí, hay una. A mí me gusta mucho. Hay una muy graciosa que Leonardo DiCaprio cuando se acuesta le dice, acuéstate. Acuéstate. Acuéstate en la cama. No, perdón. En el sofá. Sí, acuéstate. Túmbate. Dice, túmbate en la cama. No, perdón, porque se pone nerviosa en el sofá. Pues esa frase no existía en el guión. Se equivocó Leonardo DiCaprio porque se puso nervioso y lo metieron. Ah, Leonardo. Un beso que nos ve todas las tardes también. Sí, Leonardo. Oye, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si tú saltas, yo salto. Es también. Pero eso te dice a alguien, una persona a tu lado, me siento seguro que es otra canción que no vamos a cantar ahora, y yo ya me caso directamente. Y soy el rey del mundo. Sí, se lo hemos dicho antes. Si tú saltas, yo salto. Si tú saltas, yo salto. Soy el rey del mundo. ¿Qué hay de cenar esta noche? ¿Cómo no te enamoras así? Claro que te enamoras. ¿A ti te gustaba también más Patrick Swaig o era más de Leonardo DiCaprio? Porque Leonardo también tuvo... Leonardo me gusta más ahora. Sí, ¿verdad? Antes no tanto. Me parecía muy niño, muy... ¿Tú eras de carpetas con fotos también? Sí, pero yo tenía fotos de... ¿Vos vas a hablar de tu pueblo y de tu carpeta? No. ¿De quién tenías? Va, confiénsalo. Jolínez, ¿cómo se llama esta serie? Sensación de vivir. Ah, de Brandon y de... Es que soy muy vieja. ¿De todos estos? Tampoco eres tanto. Más es el Titanic. Oye, ¿de las dos películas con cuál te quedarías? Porque hoy tengo que hacer ahora un inciso en todo esto. Pues creo que con Titanic. Yo soy más de las dos. Ostras, es que cuidado, ¿eh? Es que a mí Titanic, puf, me gustó muchísimo. Todo tiene una época, ¿eh? Sí. No lo sé. Yo también, va, con Titanic. Me voy a poner con Titanic. Porque de vez en cuando cuando la ponen, es como cuando ponen Pretty Woman. Aunque ya va todo a la carta un poquito. Pero bueno, alguna cosita así más curiosa que tengas que decirme para... Es que yo estoy tan a gusto que te diría otra película más todavía, ¿eh? Sí. Fíjate, claro que te digo. Vamos a por Casa Blanca. Uf, es que estoy a gusto, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Venga, toca la otra vez, Sam. Esa frase no es cierta. No es cierta. No. ¿Cómo lo sabes, eh? Es que yo estoy... Soy un tipo leído. El otro día le decía a María, que está haciendo práctica... Esta frase la tengo que utilizar. Decía, no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino el que sabiendo leer no lee. Ah, muy bien. Gracias, amigos. Eres un pozo de sabiduría. Sí, ya no me he puesto un poquito a la orden y demás. Claro que sí, hay que leer y hay que estar informados. Y sobre todo cuando viene una colaboradora a hacer esto. Sí, ¿ves? Casa Blanca, esa frase no existe. No, no existe. Primero, en un principio, el pianista iba a ser una mujer. Correcto. Fíjate. Y al final es el... Hay que decirlo, el hombre negro, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bonito. ¿Y la frase que tienen que esto es el principio de una bonita amistad? Pues esa frase tampoco existía. Es que no se sabía con quién iba a quedar la chica, no lo tenían claro. Entonces, al final, esa frase de esto es el principio de una bonita amistad... Sí. ...surgió de una improvisación en la propia escena. Y esa escena del avión, que aparece con la niebla, la niebla aparece porque el avión, como tampoco tenía un presupuesto, se tuvo que hacer de cartón. Imagínate. Y para que no se viera lo feo que era el avión que habían construido, pusieron niebla. De cartón-piedra, como nuestro amigo. Sí, peor. Nuestro amigo mola. Se ha abierto la muñeca antes, la ha puesto ahí una venda también, ahora hablaré con él dentro de un rato. Pues sí, sí. Oye, Casa Blanca, Peliculón. ¿Y las voces de antes? Tócalo otra vez. Los de doblaje también. Qué bueno, ¿eh? A ti no te pasa que vas, por nuestra edad lo digo, que vas cambiando y te escuchas con esas voces de antes y dices, wow, cuando hacen una película de estas de... Que tienen como un tono. Un tono. Como si lo cantaran todo, ¿eh? Son, es verdad, son artistas de los de antes que servían para todo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, qué bonito. Ahí creo que iban a subir al Titanic, se estaban despidiendo también. La niebla, la niebla para ocultar el avión. ¿De dónde es la frase? La niebla, la niebla. Te la estás inventando como las canciones. Sí, pero no es de esta. Niebla, niebla es el perro de Heidi. Correcto, mi punto y punto para el equipo. Y también sale, creo, que lo que el viento se llevó. ¿Un día me puedes hablar de esta, eh? Ah, también. Que dice, la niebla, Jack, la niebla. Sí. Bueno, y lo de mi importa o un bledo ya lo hablaremos tampoco en verdad. Ahora estamos en Casablanca. Frases como el tiempo pasará, siempre tendremos París, el mundo se derrumba. Todas esas frases no gustaban a los productores porque decían que eran banales. Siempre nos quedará París. Y luego triunfaron, triunfaron. El texto viene de una obra de teatro. Que tú también eres muy buena haciendo teatro. Yo te voy poniendo currículo para todo lo que hagas. Nada, tú véndeme. Hombre, claro que sí. ¡Ah, euro, euro! Bueno, te tengo que dejar un poco, me dicen. Oh, vale, pues no. Ah, ha sido una maravilla. Quique, me gusta estar mucho aquí, ya lo sabes. Y yo quiero que vengas más a hacerme esta sección y a verte. Y a hacer por ti y a hacer el salto de Dirti Danchi. Otro día me vengo en mallas y en zapatillas buenas y... Te iba a decir que no lo intentamos, ¿no? No, no. Me niego. Está entrenando, eh, está entrenando. Me niego, me niego. Me niego. Como Betty, Betty, me niego. Gracias por venir un ratito. Es que estoy muy tonto esta tarde. Gracias a ti. Te voy a dar un puñito que siempre me gusta dar puñitos a la gente. Últimamente, como no se pueden dar abrazos, ni besos, ni caricias, ni morder los tobillos, que a mí también me gusta mucho. Sí, es verdad. Das fe de ello, ¿no? Cuando te cogí un tobillo y estuve toda una tarde, digo, dejarme ahora, que no puedo atenderos. Rosigando, como se dice en mi pueblo. Rosigando. Al final hablaré de tu pueblo. ¡Inche lo saco! Te digo el cojín este. Y al agua, que está aquí. Está aquí para que no se vea, que en la tele todo es mentira. No, no te creas. Voy a hablar de magia. Vale. Hacer magia. Gracias por un ratito contigo. Gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Me cojo el micro, hago así ya, no es que me duela la espalda como las abuelas, ¿eh? Saluda a tu amigo. Sí, voy a saludarle. No, es que fíjate, él, justamente, le han puesto aquí, porque esta mano estaba la virulé, que también es una frase muy antigua, que ya hablaremos un día de frases. ¿Por qué no me traes la próxima de frases antigua? Hecho. ¿Eh? ¿Te parece bien? Hecho. La virulé, te rondaré, morena, cosas de estas. Hecho, hecho. Besa con garbón. Besa. Morena. Hasta ahora. Oye, que me voy a la magia. Oye, hola Raúl, Quintana, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido también. ¿Eres de cine o de Paiporta? Tú eres de Paiporta. ¿Pero te gusta el cine o no? Un poco. Bueno, me ha gustado. A mí me encanta el cine. Me gusta ir al cine, me gustaba ir al cine, ya no me acuerdo de eso. Pero porque no puedes, no te dejan entrar, hay un cartel a ti. Es verdad que ahora ya se ha activado, pero ya se ha quedado eso, tengo que volver. Se ha quedado obsoleto. Hay que volver. Oye, a mí me gusta mucho el cine y me gusta también mucho que estés aquí. Me gusta mucho Ainara, que tiene unas cosas para contarnos tan estupendos. Es que es graciosa, entretenida. Bonica. Sabe de lo que habla. Porque si sabe de lo que habla, madre mía, si sabe de lo que habla. Se nota que sabe. Tú también, porque tú eres un buen mago, ¿verdad? Hombre, gracias. Eso que todavía no has visto casi. Hace poquito. Alguna cosa, por eso te tengo aquí. Raúl, amigos, es de Paiporta. Es un mago que empezó en esto, ¿hace cuánto, Raúl? Pues hace 15 días, más o menos. ¿15? ¿Una semana? ¿Una semana? Pues ahora desde los 26 años, calculo yo. Calculo 26, ya he perdido un poquito la cuenta. ¿Y qué tienes ya? ¿Cuántos tienes ahora? Treinta y... Treinta y... Veintinueve, ¿no? Recién cumplidos, ¿eh? ¿Cuánto me he hecho? Treinta y nueve. Tengo treinta y nueve años. Si no recuerdo mal, ¿eh? Además, tienes pinta de mago total, porque cuando te he visto entrar, digo, este muchacho tiene pinta de mago absoluto. Así mola, sí. Pero porque la ceja es corte tuyo, ¿la ceja es corte tuyo a posta o corte de... La ceja es que yo de pequeño era un poco así, si te puedes acercar... Sí, te veo, se te vea un pedrazo. Se ve un cicatriz ahí. Bueno. Oye, gracias por venir aquí un ratito. Nos vas a hacer magia, ¿no? Bueno, claro. Y yo empezaría ya. Vamos a entretenernos. El ritmo de la tele. No hay vuelta atrás, ¿eh? No lo hay. Mientras ensayo el salto con Ainara... Te doy un salto a tu vera. Yo ahora... Hacemos el salto. Hacemos el salto. Hacemos el salto tú un poquito más para acá. Venga, ya está. Sí, es suficiente. Sí, hay que tirarla. Venga, mantenemos la distancia más o menos, pero sí. Sí, sí, mantenemos la distancia, pero necesito que la mano más o menos... Sí, la mano... Vas a flipar... ¿Esta o esta quieres? Tengo dos, ¿eh? La que menos utilices, porque es un poco peligroso. Las dos son muy utilizables. Esta mismo, venga. Estoy aquí yo esperando... La manita. ...para sacar lo que quiero sacar, que vas a flipar en colores. Bueno, tú y los que están alrededor. Como mola el cubo de Rubik, ¿eh? Tenemos una edad todos. Con esto, esto serio, voy a explicar qué es la magia, ¿vale? La magia es inexplicable. Increíble. Es un guión. ¡Qué actuación! Me los escribo yo. Bueno, sí que... Pero espera, un detalle. ¿Lo cojo yo? Esto es... Ahora te lo doy. Esto es como... Simboliza un poquito la magia, el cubo de Rubik, para mí, ¿eh? Porque es como un montón de piezas, un montón de sutilezas, cositas que tienes que ir uniendo y colocando de una manera concreta para que la magia surta efecto. Vale. Más o menos como un cubo de Rubik en casa, ¿eh? A mí me gusta mucho hacerlo, los cubos de Rubik. Me entretengo muchísimo. Somos frikis del Rubik. Yo también, ¿eh? Rubik, cualquier deporte es bueno. Qué tontería. Bueno, no dejas ser un llavero, compro el chino, ¿vale? Acógelo. Sí, cógelo. Los chinos están saliendo mucho hoy, ¿eh? Chinos, recuerdo a los chinos, si no fuera por ellos no tendríamos nada, los magos. Los titanics, los chinos... Pon la mano así, en forma de mesa. Eso va a ser tu mesa. O te puedes acercar a ti, ¿vale? Ponte cómodo, ponte cómodo. Así, ¿no? Y con la otra mano te vas a tapar así. Espérate, que te lo he explicado. Puedes poner el color arriba, ahí, que se vea. Vale, sí, el rojo. El color de arriba intentaré adivinarlo. Ah, vale. Que tú pongas. Esto va a ser complicado, ¿eh? Vale. Sin tu mirar. Puedes ponerle el que quieras, ¿eh? El que quieras. Y tapas de esta manera. Vale. Porque si tapas así, yo entre los dedos veo que yo me conozco. De acuerdo. Y lo he hecho alguna vez. Vale. El color que quieras. Bueno, yo me giro, me giro. Mira usted el suelo. Vigilar que no mire, por favor. Colocas el color. Si quieres la cámara, que lo vea tan bien. A ver, lo cojo. Sí, exactamente. Para que vea el dedo. Y quede claro que ahí arriba hay un color, ¿vale? ¿Lo has visto, Inara? Sí. Vale. Sí. He cogido uno. ¿Me puedo girar ya? Te puedes girar ya, sí. Un, dos, tres, poquito inglés. Está plano. La mesa mano plana ahí. Todo, todo, todo. El color arriba claro. Todo, todo, todo. A ver. Si adivinas este beso, pero te muero de un tobillo. Ya sería muy... Normalmente cuando digo que pongan el rojo, él habrá pensado, el rojo no, porque tiene la camiseta roja y no lo va a poner porque ha descartado el rojo. Normalmente ponen un color que es bastante distinto al rojo, que es el, vamos, no es el opuesto, pero es entre el amarillo y el blanco normalmente ponen. Yo creo que él habrá puesto el amarillo. Lo siento mucho, pero efectivamente. Es el amarillo, es el amarillo. ¿Cómo lo ha hecho? Espérate, espérate que esto, esto puede ser suerte, la primera puede ser suerte, ¿vale? Vamos a hacerlo dos veces. Vale, bien. Pero la segunda no quiero que lo enseñes a cámara, ¿vale? Porque así en casa pueden participar, que bola también. Pueden jugar. Pueden apostar. ¡Ay, apuesto! Puedo hacer el que quiera otra vez. Sí, puedes poner el que quieras, puedes poner así, puedes girarlo, poner rojo, el amarillo, el que quieras, yo me giro hacia abajo. No, no, no escuches, tápate los oídos. No, 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 yo hablo, si quieres murmullo, me tapo los oídos, cierra los ojos, no digáis nada, que no vea la cámara tampoco nada, tú lo pones y ya lo pones así. Este es el... ¿Está claro? No lo he visto nada, ya está. No lo he visto ahí nada. Vale, ya está. A ver. No, no estoy seguro, ¿eh? ¿Pero cómo harán estas cosas? Me haré esto, vale. Ha sido, yo creo que normalmente cuando ponen el amarillo, ni ponen el rojo, ni ponen, es decir, ni vuelven a repetir, porque dice el rojo, va a poner el rojo, se cree que voy a poner, es como psicología inversa, creo que ha hecho una mezcla entre los dos. El naranja. Es el naranja, y efectivamente es el naranjo. No estoy arriesgando ya, vamos al final, al final. Esto es increíble, amigo. El final, el final vamos a hacerlo de otra manera, a ver si se me ocurre. Mira, hacemos una cosa, no lo mires tú, ni la cámara. Cierra los ojos, lo colocas, que se quede plano arriba. Pero yo no lo miro. No, espérate, no lo mires, tú colocas un color arriba, lo dejas así, y ahora te digo lo que tienes que hacer. Esto, a ver si sale. Si sale ya, me voy a la televisión. Ah, no, estamos en la tele ya, ¿no? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Y ahora, abre un poquito para ti así, abre un poquito. Lo he visto, lo he visto. ¿Has visto color ahora? Vale, mírame los ojos. El de arriba. No, no digas nada, ¿eh? Me vas a decir que no en cada color. Blanco. No. Azul. No. Rojo. No. Verde. No. Azul. No. Yo creo, espérate, yo creo, he notado en el verde algo, tío. El verde. El verde. ¡El verde! ¡Ah, increíble! Yo me lo guardo, que no quiero arriesgar más, que esto ya es... ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Salta ahora! ¡Salta! ¡Qué tensión! Vale, está salido bien. ¿Cuántas horas estás ensayando para que te salgan estas cositas, amigo? 15 minutos también. 15 minutos. Desde que llevan la magia. Solo 15 minutos. Hablo con ella. La verdad es que es una locura esto. ¿Te traerías otro rápido, así, rápido o no? Sí, 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 tengo. Bueno, no tengo nada preparado. Me gusta siempre arriesgar. Me gusta arriesgar. No llevo nada preparado como los banqueros, pero yo aquí un talonario. No, pero es que esto lo llevamos todos los magos. Esto es un espectáculo. Llevamos un espectáculo encima. Lo sé. ¿Qué tengo en las manos? Ahora mismo, un poquito de roño por aquí, ¿no? Una baraja de cartas maravillosas. Un espectáculo, lo acabo de decir. Espectáculo. ¿Me necesitas a mí? ¿Me necesitas también? Por favor, a ver la cámara. Te necesito porque vamos a hacer un jueguecillo que creo que te va a gustar, que nunca has visto. Vamos a hacerlo al revés. Mira, en lugar de hacerlo así, lo hacemos así, ¿vale? Coge una carta. ¿La que yo quiera? Bueno, pero espérate, hay una carta que no puedes tocar. Vale. La que tú quieras sí, pero tienes 50 y una que sí y una que no. A ver si tengo suerte, ¿eh? Bueno, te aviso, ¿vale? Antes de nada, porque todas las cartas son iguales. Son todas azules, ¿vale? Vale. Sí, sí, se aprecia. Azules por aquí. Azules por aquí. Por aquí son rojas, sí. Azul cielo. Por aquí negras. Rojas y negras. Azules por una, allá por otro. Y verdes. Que quede claro, que quede claro que por aquí son rojas y azules y por aquí negras, ¿vale? Vale. Por aquí azules. Yo me he liado ya con los colores. Ya verás por qué te lo digo. Vale. Toca una carta. La que quiera. Que no toques la que tengas... Es decir, elige... Puedes elegir la que quieras, ¿eh? Rebusca. No la que más se abre. Esta, esta me gusta. ¿Esa seguro? Sí, esta me gusta. Puedes cambiarla para al lado, ¿eh? ¿Te la cojo o no? Sí, vale. ¿La cojo, no? Puedes cogerla pronta la mano así. Sí. Quieto ahí. No te muevas. Oh, qué casualidad. Ha cogido la única... Vais a flipar con esto, ¿eh? Porque ha podido coger el 7 de picas, cualquiera de estas, el 10. No sé si se aprecia ahí, en cámara. Pero ha escogido, fíjate, cualquiera de estas cartas... Sí, señor. Libremente. La única roja. ¿Puedes darle la vuelta? Claro. ¿Cómo puede ser? La única roja no puede ser. La única. Eran todas azules y... ¿Qué fue eso? Me engañas. Bueno, ¿sabes qué pasa? No tiene mérito esto por este motivo. Porque va cambiando de color esta carta. Mira, a ver si se ve ahí. A ver. La metes por el medio para perderla. Sí. Y lo que ocurre es lo siguiente. Cambia de color. No ella. Exacto. Sino toda la baraja para que no la encuentre. Es un auténtico caos para mí, ¿vale? Es un auténtico caos. Esto aquí que no tienen... No, no, no. ¿Cómo encuentras la carta por aquí? ¿Cómo la podría encontrar? No, porque son todas rojas ahora. ¿Qué carta? Bueno, da igual saber qué carta es. No me acuerdo qué carta es, pero simplemente basta con hacer una marquita. Inperceptible para el ojo humano. Eso creo. Yo también. Inperceptible para el ojo humano. Que yo la voy a detectar enseguida. En cuanto vea, sabré qué carta es la tuya. Mira, de verdad. Tú enseguida. Ah, bueno, espérate, igual. Espérate, es que... Me pasó un poco de marco. Vale, me pasó. La única azul. La única, la única. Espérate. ¿Qué carta era la... El as de corazones. Sería la leche que fuera... El as de corazones. La única azul. Coloca así la mano. Y aplaudir el resto. Gracias, que él lo puede ver. Yo también. Yo con la nuca, la nuca. Este ya no sirve. Pero espérate, porque la magia... Un momentito, sujeta la chiquito ahí. Porque la magia es... El 80% ocurre en la mente del espectador. Y el otro 20% dura muy poquito. Mira. Y la has vuelto a poner. Coge, coge. Salmina con polvo. A la hoguera con él. Baraja roja. Y de verdad que no gano para estuches. Me la quedo yo, me la quedo yo. Tengo que enseñarme a hacerme esto. Oye, Raúl, muchas gracias por venir en rutina. Gracias a ti por invitarme aquí. Te lo devuelvo porque me voy a la pausa. Más que nada porque voy a miccionar. Y no quiero miccionar con las cartas en la mano. Aunque a veces se me ha pasado. Me voy a miccionar. Raúl Quintana, busquenlo por ahí por redes sociales. Es muy bueno, muy bonito. Y hace cosas tan interesantes como estas. Vengo en unos instantes. Vamos a hablar de boxeo. Vamos a ponernos en forma. En nada. Hasta ahora. Gracias. Llega Kike Show cargado de buen rollo. Lo vamos a pasar genial. Con la visita del exfutbolista y leyenda del Valencia, Amadeo Carboni. Grazie Mille. La voz y la música la atrae la siempre carismática Neus Ferri. Y en el set de radio, la emoción está servida con la entrevista al empresario Juan Carlos San Juan. Ya sabes, tienes una cita conmigo a las 22.30 en la 8 Mediterráneo. La voz y la música la atrae la siempre carismática Neus Ferri. No, no llevo. Que no, que no llevo protectores. ¿Te imaginas? No, no llevo. Que voy a competir. ¿Qué hace Enrique Peña, Quique Peña con un guante? Efectivamente, queridos amigos. Me han puesto música así como de Rocky. Porque vamos a entrar en combate. Y vamos a entrar en combate con un campeón de boxeo. Con una inteligencia para llevar a cabo esos ejercicios que enseña a jóvenes nuevos talentos. Llega un amigo mío personal que nos va a hacer una sección sobre cómo cultivar el cuerpo y lo importante que es el boxeo en nuestros días. Le voy a dar un guante. Habría que darte un guante, ¿eh? Sí, sí. Póntelo, póntelo. ¿Cómo estás? Sí, saludable. Hay que hacerlo bien cerrado porque la mano... Sí, hay que apretar bien y recto un poquito abajo. Ponte así la barbilla ahora que te voy a dar también, ¿no? Es broma, ¿eh? Te dejo cao y Dios mío. ¿Cómo estás? ¡Despierta! ¡Uno! Bueno, bienvenido, Yuza. 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 ¿Cómo lo daba? Como en Estados Unidos. Yuza. 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 Porque tú no eres de Albacete, ¿verdad? No, no. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Georgia. De Georgia. Llevo 14 años aquí en Valencia, en España. Y además, lo he dicho bien, un campeón de boxeo. Finalista de Europa más he traído también aquí para... Ahora me enseñarás, ¿eh? Sí. Y lo he dicho bien también que enseñas a jóvenes talentos también. En Moncada. Club boxeo Moncada. Fue de 2012. Sí. Y tengo muchísimos niños pequeñitos de 5, 6, 7, 8 hasta 50 años, 60 años. Es que el boxeo, cuidado, es muy importante. Ahora yo me lo voy a poner porque luego me quiero que me enseñes unas cuantas cosas. Sí. Pero estás preparando a gente, ¿no? Que está muy bien ahora. Sí, tengo dos campeones de España este año y están en selección española. Y ahora fue de mundial. Perdimos por puntos, pero bien, estábamos ahí. Qué bueno. O sea, que tiene de bueno el boxeo porque parece ser que esto es pelea. Yo, como ya te he comentado alguna vez fuera de cámaras, te dije que mi padre boxeaba hacia sus pinitos ahí para entrenar y, oye, los cuerpos prácticamente perfectos sin un milímetro, sí, de grasa y con una cabecita muchísimo mejor que no me malinterpreten en otros deportes. Quiero entrar a pelear ya, ¿eh? Venga. Bueno, boxeo es, por ejemplo, mentalmente, primero. Primero, mentalmente que cuando estás cansado o estresado le pegas a un saco, enseguida te echa... Verdad, ¿eh? Que desahogas y estás y ya acabas y dices, joder, qué bien esto. Qué bien el cuerpo, ¿verdad? Qué bien hablas el castellano para no ser de aquí, ¿eh? Y luego, segundo es de estar en forma, físico. Porque ahora, hoy en día, de modelos, todos, de gente de... Sí, que salen de los mundos de la comunicación y demás. Deporte, te despiertan de boxeo y por la noche también boxeo. ¿Esto qué sería? Esto... Aper. 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 Como la tienda, ¿no? Sí. Aper. ¿Y esto? Croche. Croche. Como el que tengo yo. Directo. Y esto es un director, ¿no? Directo. Tenemos de programación a John. ¿Me dejas el guante y me vas a enseñar una cosita ahora? Ahora luego nos lavaremos las manos y todo. No se preocupen la gente en casa, ¿eh? Sí, no, esto ya está desinfectado. Esto está desesterilizado y demás. Sí, no, está desinfectado. Oye, mientras... No hace falta tampoco que me lo pongas, tranquilo. No, no, un poquito así. Así, un poquito, exacto. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo sabes? ¿Cuántos habrás hecho, eh? Mucho. Oye, tenemos tú y yo la nariz parecida de boxeadores, ¿eh? Igual somos... Todos los boxeadores les pasa algo en la nariz, ¿no? Sí, eso a veces... Y algún cantante de rock, pero esto es otro tema. Mi entrenador me decía, no hay que tener miedo, gente que tiene el nariz roto o lo que sea, no hay que tener miedo. No hay que tenerlo. Sí, porque han pegado mucho. Hay que... Hay que tener mucho respeto, gente que no tiene nada de... ¿Sabes? Ah, vale. Oye, ¿y esas medallas que tienes ahí? Cuéntame un poquito. Este medalla... Ponme una, ponme una. Este es de finalista... Este es de finalista de Europa, en Grecia, Atenas, año 2000. ¿Aquí cómo quedaste tú? Segundo. ¿Segundo del mundo? De Europa. De Europa. De Europa. Oye, es muy bonita, ¿eh? Mira, de Grecia. Este en Romania, también, de un campeonato internacional de sube pesado. Pero antes que me pongas esa... Aquí el árbitro está con un palo, ¿no? Eso es de antiguo de boxeo en Grecia. Yo como fui en Grecia, han dicho, mira, el árbitro sale con... Con un palo manteniendo la distancia. Con un palo manteniendo la distancia. Voy a... Ahora me enseñarás, ahora me enseñarás. Bueno, ¿y esa? ¿Esa? Este en Romania fue ya un torneo internacional. Pónmela, pónmela también. Oye, que gana... Estoy a tope, ¿eh? Que he ganado todo, ¿eh? Llevo encima también unos guantes, que hay que decirlos, de... Muy importantes. Sergio Maraville Martínez. Sí, Sergio. Me lo pongo por aquí también, compañeros, mientras estés cogiendo esta. Que ha firmado y yo compré en un subasta. Estos los compraste en una subasta. En un subasta. ¿Por cuánto te costaron estos? No lo digas, que están en casa viéndonos, ¿eh? No sé. ¿Y esta? Este es un campeonato en georgia también. Guau. Estos son tus tres títulos más preciados. Este más grande. Me gusta. Más que es este. El que más te gusta es el de Grecia, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por el regalo, ¿eh? ¿Te imaginas? Cógete esto, cógete esto, que quiero que me enseñes a mí un poquito así a... Nosotros lo hemos practicado, ¿te acuerdas? Uno, izquierda, derecha. Sí, yo estoy ahí, estoy ahí. Izquierda, derecha. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que estoy... Otra vez. Uno, dos. O sea, primero, la posición más o menos. Exacto, posición está bien. ¿Estoy bien? ¿O es el pie? No, no, tú eres zurdo. Yo soy zurdo, yo soy zurdo. ¿Tú eres zurdo? Yo de pie, de mano no. Ah, vale, entonces esto aquí. ¿Está aquí? No, arriba aquí. Sí, señor. Primero izquierda, derecha o recto, mira. Va. Vale, vale, primero izquierda. Pa, pa. Eso. Rápido ahora. Pa, pa. Eso. Estoy preparadísimo, ¿eh? Ahora voy a esto. No, estás en forma. Estoy en forma, siéntate, siéntate. Yo me voy así a mi casa hoy, ¿eh? Ahora a conducir y todo, cuando me vean por ahí. Cuando te vas para policía, dices... ¿Dónde vas? Digo, aguante, que me digan, aguante un poco. Nunca mejor dicho, ¿eh? Oye, ¿cuántas horas estás dedicándote a esto? Porque aparte, tú tienes tu vida también laboral. Y esto es un poco de profesión y hobby, ¿no? Hobby, sí. La verdad que sí. Yo trabajo de... Hago trabajos verticales, de arreglofachadas, terasas, de trabajo... Hay una anécdota muy buena, se me ha cruzado el guante, es que era para pegarte así. Que... Te vestiste de Spiderman, ¿no? Una vez, puede ser. Sí, sí, cumplí el año de mi hijo, bajé en el balcón y desde arriba bajé y regalé un recalo y hasta ahora piensa que ha venido Spider-Man y subió arriba. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tres años y medio. Tres años y medio, ¿eh? Bueno, te voy a decir, ¿por qué no estoy viendo? Y también me parece que apareció Papá Noel un día por ahí por tu casa, ¿no? Sí, también, eso me... Es otra historia, es otra historia. Bueno, ¿cómo puedo hacer para apuntarme, para ponerme en forma y para competir por los pesos pesados? Porque yo ya estoy un poquito gordito. No, no, estás en forma. Qué bien. Es Moncada, Club Boxo Moncada. En Facebook tenemos en Instagram Club Boxo Moncada. Y nada, ahí teléfono aparece todo, cualquier persona que puede venir... Fíjate cómo... Este soy yo. ¿Este eres tú? Sí, otro día. ¿Pero ahí estás enfadado o estás bien? Estaba un poquito de tensión, digo, subí en el gimnasio y pegué un poquito a saco. Lo que te hace el boxeo, aparte de, como me decías al principio, que estamos viendo ahí en imágenes, liberarte la tensión de la cabeza... En este entrenamiento perdí tres kilos. ¿Cuánto tiempo estuviste? Una hora. Yo acabo de perder ahora mismo aquí, creo que... Un par de minutos he perdido yo, ¿no? Sí, las ventas del juego de Amazon. Muchas gracias por esto, para que nos digan dónde podemos comprar los guantes en Amazon, vale. Gracias a los compañeros. Sí, sí. Esto es importante porque está todo... Sí, sí, muy importante. La indumentaria, directamente. Y yo... Apúntame, apúntame. No, yo lo que quería decir de los niños aquí también, para que los padres piensan que boxeo, por ejemplo, campeón de España, de los tres. Todos los chavales que llevas, claro. Entonces, los padres tienen miedo que panaron pernaris a mi hijo, no. Aquí, si no compite, no se toca, es solamente aprender y que tengan alto destino. Y una buena educación también. Educación, disciplina. Cuéntame ahí que vamos a acabar ya, que me tengo que marchar. Sí. Yo para qué sería, para campeón de... Campeón de Comunidad Valenciana primero, hay que ganar aquí para salir. Para salir, vale. Vamos entrenándonos, que me tengo que marchar ya, ¿vale? Te vienes próximamente y hablamos de más cosas. Sí, lo que cuando quieras. Un día me hablas de la alimentación, porque es muy importante, no solamente el ejercicio, sino la alimentación. La alimentación también. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Mientras yo me quedo con él, ustedes vayanse a su casa o si están en su casa, quédense. Yo voy y sigo entrenando. Pongo izquierda, izquierda. Uno, dos. Más rápido. No dejes. No dejo, no dejo, no dejo. Pum, pum. Porque hay que seguir cubriéndose. Claro. Hasta mañana. Yo sigo entrenando, que tengo que traer el ejercicio aquí. Venga, vámonos. Ahora a correr un poquito, ¿no? Corre, corre un poquito. Hay que entrenarse. Vámonos. Vámonos.